¿Qué es la canasta navideña? Bueno, así es, ya se está notando un incremento de entre el 25 y el 30% en lo que es la canasta navideña. Si bien todos los años hay aumentos, el aumento de este año verdaderamente se está disparando por sobre de los años anteriores. Hay que tener en cuenta que ya sobre la fecha de Navidad estamos hablando de que hay un nuevo disparo de los precios. En los últimos 10, 15 días se produce un disparo de precios que ronda más o menos entre un 15 y un 20%. O sea que nosotros recomendamos, por supuesto, en primera instancia el tema de la austeridad. Pasar las fiestas en familia no significa hacer un enorme gasto, sino hacerlo gasto inteligente. Por otro lado, también recomendamos ir comprando todo lo que es productos, carnes para los platos principales, e irnos comprando con tiempo, porque esos son los productos, los productos frescos son los que, digamos, aumentan de manera más desproporcionada y más en los últimos días ya cuando estamos cerca de la fiesta. A comparación de años anteriores, ¿cuánto es la diferencia del incremento? Y bueno, este año tenemos un incremento ya de entre el 25 y el 30. Y si le sumamos un incremento previsible de un 10 y un 15% más en los últimos días en algunos productos, estamos hablando de un 40%, en relación a otros años que eran entre un 15 y un 20%, más o menos un 10 y un 30, digamos que un 10% más. ¿Los productos que más van a sufrir este incremento manejan algunos? Sí, sí, generalmente son los productos frescos, carnes, bueno, digamos, carnes, todo lo que es carnes blancas, rojas, algunos productos típicos de la Navidad, como tuyones, confites, bebidas, sobre todo las bebidas también tienen un incremento bastante importante. ¡Gracias!